De pequeño, me tenían prohibido cruzar la carretera. Entonces crucé la carretera y me adentré en un camino. Bueno, soy un enamorado de los cobres desde entonces. A los 14 empecé en el Prado. Todos estaban llamando a una persona tan joven, copiando. Yo estaba lleno de ilusión, de aprender a los grandes maestros, de qué colores utilizaban. Pero, hijo mío, ¿cómo va a haber comenzado la ceguera? Pero tú no te puedes quedar ciego. Si venimos del estudio y habías estado descontando la cantidad de cosas que tienes encargadas por pintar, ¿cómo te vas a quedar ciego? No puedes quedar ciego. Mamá, acepta la realidad. Ha comenzado la ceguera. Cuando pinto, siento la misma felicidad que he sentido siempre. El poder pensar que, aunque yo no veo los colores, otras personas los van a ver. No, 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 no Gracias.